Muy buenas chicos, aquí GevenG con un nuevo video para el canal y en el video de hoy chicos estaremos hablando por última vez ya de la cola Tycoon porque se va a acabar el evento y tienen que aprovechar esto, pero ya viendo este video, si no has obtenido tu traje, tienes que hacer esto, pero ya porque hay algo que está muy calentón dentro de los reportes de Life After. Y pues yo voy a enseñar la forma de que si tu reclamaste ese dicho material que no querías, pues que te devuelvan todo o que tu devuelvas el material que elegiste para que puedas obtener el traje que quieres, ellos mismos ahí te ponen pues el traje para seleccionar cualquiera, ahí mismo tu lo vas a poder elegir y comprar y canjear lo que sea, no chicos, pero estaremos enseñando eso y espero que les funcione a todos porque hasta ahora fue que pude hacer el video debido a que hasta ahora es que tengo toda la información lamentándolo mucho. Recuerden suscribirse, dejar su like y comentario y sin más que añadir chicos, vamos a comenzar con el video. Y bueno chicos, aquí podemos ver un mensaje que dejó Life After que lo traduje y aquí podemos ver la traducción, dice el efecto, el evento magnate cola, evento cola Tycoon llegará a su fin pronto, la demanda de ajustes especiales del cofre, de la suerte reclamado por error por los jugadores el 29 de septiembre, dejará de ser recogido por nosotros para permitir suficiente tiempo para que los técnicos procesen las demandas de ajustes que se nos envíen, finalizarán a las 19 la hora de la UTC, obvio más 8 del 12 de octubre de 2022. Si aún necesitas restablecer el tiempo del cofre, envíenos un boleto antes de este tiempo, lamento el inconveniente, es decir, que pueden todavía enviar chicos esto para que puedan obtener su traje gratuitamente, guapos. Y yo les voy a enseñar la forma de cómo enviar tickets, estuve buscando también la forma de enviarlo desde la computadora, pero no pude, no tuve acceso en la PC a enviar tickets. Así que si alguien sabe, por favor, que ponga los pasos por ahí para yo fijar su comentario y que todos los jugadores de computadora también lo puedan ver, porque yo no pude encontrar el cómo hacer tickets desde la PC, lamentablemente. Desde mi teléfono sí, y es por eso que pues voy a enseñar el tutorial aquí sobre cómo hacerlo y bla, 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 ¿no? Todas estas cositas bien sencillas, pero que también son jodidas, porque hay que llegar a muchas áreas para hacer el ticket life after, como que tienes opción bien escondida y son como bien astutos por esa área, porque lo esconden como muy bien lo de hacer tickets para que no los jodan tanto. Y bueno, nada chicos, vamos a pasar a esto y espero que la puedan conseguir. Yo lamentablemente ni siquiera enviando putos tickets, no sé si lo estoy haciendo mal, pero pues lo hice como justamente pues envió todo, ¿no? Bueno, yo creo que yo lo estoy haciendo mal por la fecha, así que yo lo voy a volver a hacer y nada, voy a también enseñarles mi experiencia y voy a enseñar una experiencia de un suscriptor que sí lo logró y pues también voy a enseñar todo el mensaje, todas las fotos y cómo es el proceso del restablecimiento para que ustedes vean que sí funciona lo que voy a enseñar en el día de hoy, chicos. Así que nada, sin más que añadir guapos, vamos a pasar a eso para que veamos qué tal. Bueno gente, aquí podemos ver con mi cuenta ya secundaria, yo lo reclamé, pero lo que vamos a hacer es entrar a la tuerquita, le vamos a dar en support y una vez que le demos en support, vamos a darle también al botón que dice next page arriba, allá, ¿no? Vamos a tomar una foto aquí, le damos a next page o le damos a la ruedita que está detrás y luego le vamos a dar a report book y al momento de darle a report book nos va a aparecer este botón, puede aparecer arriba o puede aparecer abajo. Le vamos a dar en bug report y una vez dándole ahí, chicos, pues nos va a enviar al sitio de el ticket, que es lo que queremos, ¿no? Entonces una vez, chicos, enviados ahí, lo que tienen que poner es la fecha del evento. Por ejemplo, yo pues lo pude, digamos, reclamar el día tal, si tú lo reclamaste el 1 o si lo reclamaste el mismo 29, si lo reclamaste el 2, el 3. Entonces tienes que tratar de acordarte la fecha que lo hiciste para que ellos tengan como la prueba de que sí lo hiciste en esa fecha, que es lo que me sale mal a mí en mi cuenta grande, que lamentablemente yo no me acordaba de la fecha, pero pues luego fui a mi video y en mi video pues ya pude ver que yo lo hice el primero, ¿no? El primero del mes. Entonces, nada, ahí vas a poner una descripción que tenga, obviamente, puede ser con tus palabras o si no, yo te voy a poner lo que todo el mundo está poniendo, pero que puede resultar en que como hay spam del mismo mensaje, que no les acepten a esas personas. Entonces, pues lo que yo trato de hacer más o menos es de tratar de sonar natural, pero voy a tratar de hacerlo de una con lo que todo el mundo está diciendo. Así que ni modo, este mensaje yo lo estoy escribiendo, yo lo estoy escribiendo de mi mente y bueno, si ustedes quieren, no sé, si no saben inglés, ir al traductor, escribir algo en español y luego traducirlo y pegarlo o pueden escribir esto que les voy a poner para que pues tampoco se jodan tanto la vida, ¿no? Si quieren pueden poner simplemente eso, chicos, pueden poner, pueden poner ahí accidentally click on submitting Tychon Cola event y ya. Y luego pues mandan la foto si tienen alguna prueba de lo que, digamos, ustedes reclamaron y ellos van a entrar a su cuenta y van a hacer los ajustes de como lo tienen que hacer. Si ustedes quieren, lo hacen así o lo hacen ya que suene natural. Lo pueden hacer de esta manera si quieren directamente porque no tenemos mucho tiempo, chicos, no vayan a pasar por lo mismo que yo. Yo verdaderamente, pues con la skin que me regalaron estoy súper encantado y si esta no me la llegan a devolver o para yo reclamarle en mi cuenta grande, por lo menos, lo obtuve en la pequeña. Así que estoy súper encantado y pues como F2P, créanme que pues la verdad vale mucho, ¿no? Así que nada, chicos, si ustedes lo pueden obtener, para mí sí sería un placer, un logro y todo tipo de cosa hermosa. Recuerda que puedes poner hasta seis fotos como prueba, pero solamente con una creo que basta y ahí la puedes buscar en tu álbum y una vez buscándola ahí se te va a poner medio pequeña y le vas a dar en submit, ¿ok? Entonces, entrando en mi cuenta grande, pues yo les voy a enseñar que pues todavía no me han respondido mi último mensaje. Así que, bueno, yo espero tener fe en que sí me lo van a devolver, pero lo que pasa es que como yo ponía la fecha mal y ahora fue que me acordé de la fecha de mi mensaje, pues cuando me respondan ese mensaje, yo pues voy a cerrar el, digamos, el ticket y voy a enviar uno con el mensaje más corto o con el mensaje mío naturalmente, no importa, pero con la fecha bien correcta, ¿no? Porque yo ponía que la fecha era de hoy, entonces hoy yo no reclamé nada porque lo reclamé el once, lamentándolo mucho. Así que ni modo, chicos, con mi cuenta grande todavía nada, pero créanme que pues con este skin que ya tengo que me regaló pues uno de los suscriptores que lo quiero muchísimo y pronto video con él también para compartir un poco. Pues me siento muy bien, la verdad, ¿no? Y que no se sentiría bien, pero por el momento ahí pueden ver entrando al evento no he podido lamentablemente reclamar nada, yo hasta lo abandoné un poco el evento ya, ya no comparto nada de la galleta porque imagínate, pues le he perdido el amor y el cariño, pero tú puedes todavía, así que vamos a pasar a esto. Entonces, nada, aquí podemos ver fotos de mi suscriptora, que la quiero muchísimo, muchísimas gracias por las pruebas y las imágenes, suerte que tomaste todo eso, fue como que lo tenías planeado para ayudarme, ¿ok? Así que gracias, María, por cierto, para decir tu nombre también y también gracias por estar en el directo de ayer y el que no está en el directo, pues puede por favor pasar cada vez que yo lo haga, activen la campana o suscríbanse que la pasamos muy bien ahí hablando con los muchachos del canal. Y nada, pues aquí podemos ver lo que ella reclamó que fue este, digamos, enhancement para los accesorios, todas estas cosas, ¿no? Y bueno, vamos a pasar ahora a la segunda imagen donde ella literalmente pues ya manda lo que es su ticket y sus cosas y luego le liberan como el evento, así como que le quitan el sold out que tiene en la esquina, ese sold out negro, eso se lo remueven y una vez removido, ya podemos ver ahí que ella puede volver a darle refresh, claim y todas las cosas. Bueno, no le des en claim obviamente, pero puedes darle en refresh e ir intercambiando y como ya tiene 79 mil y pico de galletas, pues nítido, ¿no? Lo va a poder hacer en menos de, qué sé yo, cinco minutos reclamando ahí, ignorando todas las cosas y la primera skin que te salga o si quieres alguna que otra skin, pues ahí lo vas a poder hacer. Y podemos ver ahí ya una vez la skin canjeada y seleccionada y luego ya se pone sold out otra vez, pero con la skin, así que ella lo hizo rápido y como pueden ver le quedaban 8.380 puntos que casi, casi no llega, ¿eh? Para que vean que no es fácil tampoco sacarlas, es por eso que yo digo que siempre tomen la primera que les sale porque si no van a tener que esperar y ya no hay tiempo ni siquiera de esperar, ¿ok? Así que ahí también pueden ver, chicos, la skin ya una vez seleccionada y puesta en el personaje, que le agradezco mucho a María por la imagen también y por la ayuda para hacer este video, que sin ella, pues no damos la prueba de que funciona verídicamente estas cosas del evento de Cold Tycoon, Cold Tycoon, Mierda Tycoon, Galleta Tycoon y también a los de Life After que aprendan, ¿no? Que aprendan a poner las cosas como un poquito más claras, ¿quién sabe, no? Entonces aquí podemos ver, pues, el mensaje que te va a llegar en caso de que te salga mal. Si ves mucho párrafo, te jodiste, literalmente, porque es que aquí es lo que te van a enviar un párrafo que ni siquiera voy a traducir, yo ni siquiera lo leí completo, a la mierda, esto es lo que te va a llegar en caso de que lo hayas hecho mal, así que asegúrate de recordar la fecha en la que tú canjeaste el objeto, lo que sea, ¿no? Lo que sea que hayas canjeado. Y nada, verse regards, Life After Support, puta madre con ustedes de Life After Support, solamente ustedes entendieron lo que la fecha no encontraron, ¿verdad? Pero ya, lo voy a poner bien con la fecha, ya me acordé. Así que nada, tú no hagas el error del papu y pon tu fecha bien, recuérdala, porque si no, también te va a llegar este párrafazo y luego vas a estar llorando el día 23 sin el evento y sin la skin. Así que es tu momento F2P, vamos, vamos, vamos. Ay, Dios mío, ni se quede. Así que, bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido. Compártelo con tus panas, grupos, lo que quieras y bien chill, ¿no? Espero que puedan recuperar esa opción y que puedan devolverse para poder obtener las cosas del evento o la cosa que desees. Si deseas algún objeto furni, si deseas skins o si deseas lo que sea, lo que sea que esté ahí para ti, ¿no? Simplemente te estoy ayudando, que no solamente funciona con el traje, sino que funcionará con lo que sea que tú quieras. Así que, bueno, pero el traje es lo más importante, ¿no? ¿Quién va a estar por un mueble haciendo un evento y mandando tickets a su por en serio? Pero bueno, chicos, espero que les haya servido y yo aquí me despido. Nos veremos el día de mañana o pasado mañana, porque no pienso sacar video mañana. Así que, nada, quién sabe si sale un directo, qué sé yo, depende de cómo me sienta. Recuerden cuidarse mucho. Hasta el próximo video. Bye, bye. Chau.